...en su quinta denuncia a José Carlos Gutiérrez, Erika Chávez y a Canaviri de Comunidad Ciudadana por haber llevado adelante esta elección. La abrigada parlamentaria funciona con recursos de estos señores, o sea, de Henry Montero y el equipo que asumió. Y están dando batalla porque no nos da la gana, ya lo dijimos en su momento, de regalarle la bancada de Santa Cruz al MAS. Aquellos que pretenden hacer lo mismo que hicieron acá, entre los disidentes, aquellos que traicionaron el voto de la ciudadanía cruceña, pretenden proponerse entre ellos, desvirtuando la decisión de la bancada cruceña. Ellos plantean a un disidente y todo el MAS vota. ¿Vos crees que se va a tener la representación legítima del pueblo cruceño o no? Entonces, lo que nosotros no vamos a permitir es que ninguno de aquellos disidentes que han sido expulsados de cremos con el voto del MAS se hagan de la brigada parlamentaria. Ahorita José Carlos Gutiérrez tiene que convocar a una asamblea, a una sesión de la brigada parlamentaria para que se pueda hacer la elección. Pero primero tenemos que tener la seguridad de tener la participación de todos los actores de cremos. En este momento no es posible porque muchos de los diputados y diputadas de cremos y de comunidad ciudadana se encuentran en representaciones internacionales. Sería una locura convocar en este momento para que el MAS se haga de la brigada parlamentaria. No existe tal diferencia entre Henry Montero y José Carlos Gutiérrez. José Carlos Gutiérrez es presidente de la bancada nacional de cremos y Henry Montero es nuestro candidato para ser el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz de la Sierra. Es más, él ya ha sido elegido. Lo que tenemos que hacer es formalizar esta elección a través de los procedimientos legales que establece la brigada parlamentaria y las normas. Bueno. Gracias.